Así quedó la casita de doña María Eugenia Mora Garro, ubicada en Tranquerillos de Acerí. Un derrumbe tras la saturación de los suelos por las fuertes lluvias afectó su vivienda y sucumbió a tres casas más que ya estaban deshabitadas por recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias. El estruendo del deslizamiento despertó en horas de la madrugada a esta adulta mayor, su hija y su nieto de cuatro años. Nos estábamos bien dormidas cuando yo oigo ese bullarango tan raro, pero yo creí que era la cocinita que estaba guindando. Entonces yo llamé a mi hija y me dice, no, seguro de la cocina que se le fue abajo. Pero era un estruendo que yo dije, señor, seguro esto lleva el juicio que ya viene. Porque era un escándalo tan enorme, entonces yo le dije, ya no, o la casa que está allá arriba se vino abajo, pero jamás. Cuando me llamó mi sobrina y me dice, no, si fue que se vino todo allá arriba. En la madrugada escuchamos un estruendo muy grande de árboles que caían, un barranco que se venía, no paraba y no paraba de caer. Y jamás imaginamos que iba a estar aquí a la otra vez de la casa de nosotros. Se nos llevó a la bodega, estamos prácticamente con la casa guindando y estamos con momentos muy trágicos. Este es el segundo deslizamiento que afecta a la zona de Tarbaca, Nacerí. Ahora, doña María Eugenia y sus familiares debieron abandonar su vivienda, pero las consecuencias no llegan ahí. La comunidad se quedó sin servicio de agua, pues el acueducto de Tranquerillas quedó inhabilitado. Además, el paso se mantuvo regulado tras la caída de los cimientos. Nacerí se une a zonas como Parrita, Chacarita, Puriscal y Jacó, que se han visto afectadas por las lluvias. Gracias. 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 Gracias.